Este corazón lloró tu adiós Cuando te marchaste y triste se quedó No pude saber el porqué de tu adiós Pero al despertar tú ya lejos estás Morir de amor como dice la canción Eso pasará pues tú lejos estás Música Música Solo en mis sueños tú vives en mí Pero al despertar la vida sigue gris Quisiera el tiempo regresar a ti Pero es inútil pues ya te perdí Morir de amor como dice la canción Eso pasará pues tú lejos estás Eso pasará pues tú Tú ya no estás Música 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 Música